ha manifestado que él maneja sus números, entonces cómo están los números de Cava, vamos a ver mi número, la fuerza del pueblo un 24% la fuerza del pueblo, anoten ahí, espérense, la fuerza del pueblo un 24% sí, siga el PLD un 23% el PLD un 23% o sea que Abel y Lionel van ahí eso es contándose, según se dice, todavía no se confirma que va a haber una unión supuestamente se dice, no es confirmado o sea que si hay una unión ellos tienen un 47% entonces un 47% puede ser sí, y Abinader cuánto tiene pero Abinader tiene un 56% ¿cómo? un 56% ¿y de dónde tú sacaste esos números? bueno, yo he visto en la calle en las avenidas también, según uno va transitando ahí están los números que acaba de ofrecer el señor Cava en la firma encuestadora Cava sí 23 Abel, 24 Lionel y 56 56 y Luis Abinader Luis Abinader, o sea que no hay escenario no, para segunda vuelta no hay no hay escenario de segunda vuelta según los números tuyos los cálculos míos los cálculos míos los cálculos tuyos claro ¿cómo así? yo calculo que te digo que yo he estado en pueblo he estado en barrio y eso es cuatro años más es un asunto maravilla sino que yoei